Yo lo que quiero es tomar, tomar, tomar cerveza gallo Todo el verano para gozar Me dice tómame, completa tómame Que le voy a hacer la mejor cerveza y yo la quiero conmigo Me dice tómame, completa tómame Mi cerveza gallo este verano yo te quiero conmigo Me dice tómame Compartamos los mejores momentos del verano Gallo, la mejor cerveza